El delantero mexicano Enrique Esqueda se convirtió en jugador de Arca Gidnia, equipo de la Primera División de Polonia, luego de superar el periodo de prueba al que fue sometido por el club para evaluar su estado físico. El club polaco oficializó la llegada del ariete queretano a través de un comunicado, en el que anunció que el paleta firmó un contrato por seis meses con posibilidad de extensión en caso de buen rendimiento. El jugador de 30 años jugó en México para América, Zacatepec, Pachuca, Atlas, Tigres, Veracruz y Jaguares de Chiapas, equipo con el que tuvo su más reciente partido oficial en el clausura 2017. Desde entonces, el ex delantero de la selección mexicana buscó opciones para jugar en México y en el extranjero, hasta que se abrió la posibilidad de convertirse en el primer futbolista mexicano que participe en la Liga Polaca de Fútbol. Actualmente Arca Gidnia es sexto lugar en la Primera División Polaca con 31 puntos a siete unidades de líder, Legia de Varsovia, que está en busca de conseguir el primer tricampeonato de su historia, Notimex.